Chacaná va a cantar y glorificar el nombre del Señor con estos preciosos coros en la presencia de nuestro Padre Celestial ¡Envía tu poder! ¡Envía tu poder, Señora! ¡Envía tu poder! ¡Envía tu poder! ¡Envía tu poder! ¡Envía tu poder! ¡Envía tu poder, Señor! ¡Envía tu poder, Señor! Yo quiero más poder, Señor Queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder Señor Queremos más poder Queremos más poder Queremos más poder Señor Aumentame la fe Aumentame la fe Aumentame la fe Señor Aumentame la fe Aumentame la fe Aumentame la fe Señor Aleluya, gloria a Dios 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 Dios amé, si tuvieras fe, si tuvieras fe, si tuvieras fe, si tuvieras fe, la ciencia mi hermano y el Señor se logrará, mira Jesús está aquí, mira Jesús está aquí, la ciencia mi hermana y el Señor se logrará, en su nombre ya estará aquí, ya estará aquí, ya estará aquí, ya estará aquí la presencia de Dios está aquí, su amor está en ese lugar ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios Cada día más Yo quiero 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 más Vamos todos a la mar a Jehová Vamos todos a la mar a Jehová Vamos todos a la mar a Jehová Espíritu Santo Ayúdame, 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 ayúdame Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame, ayúdame Espíritu Santo Ayúdame, 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 ayúdame Espíritu Santo Ayúdame, 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 ayúdame con tu poder Espíritu Santo Y santo es el Espíritu Santo Así, 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 así se alaba Dios Yo quiero sentir el gozo, el Espíritu Santo Yo quiero sentir el gozo Aquí está su presencia Yo quiero sentir el gozo, el Espíritu Santo Yo quiero sentir el gozo, el Espíritu Santo Yo quiero sentir el gozo, el Espíritu Santo Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Más y podera, más y podera 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 Más y podera Sí, 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 sí Más, 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 más Aquel me caminó sobre las aguas Aquel me caminó sobre las aguas Está de este lugar Está de este lugar Está de este lugar Fuego celestial Fuego celestial Fuego celestial Y rababa so, y rababa trara, y rababa sara, y rababa sí Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Fuego celestial 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 Reciba, 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 reciba Llename, Señora Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Reciba Llename, vengan, 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 vengan. Eso Reciba, 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 reciba. ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Gracias! Eso, 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 eso Y a Karate, Y a Karate, Y a Karate, Y a Karate Eso habla con él, habla con él, habla con él De Karate, de Karate, de Karate, de Karate, de Karate, de Karate De I, de Bambamuraringui Bambamuraringui Vamos silenciar, adorale, 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 adorale Eso, 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 eso Tiene até más, y en até más, y en até más Aquí está, aquí está Eso, eso, bueno Reciba, 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 reciba Te toca, te toca, te quema Ahí está, eso, 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 eso Habla con él, habla con él, habla con él Yo desconozco tu vida, tu necesidad Pero hay alguien que lo conoce todo Es Dios, es Dios No te detengas, habla con él No te detengas, adorale, no te detengas, alávale Su presencia está aquí, su gloria está aquí, su poder está aquí Eso, 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 eso Subérgate a su presencia Subérgate a su presencia Ahí está, ahí está Más, 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 más Reciba, 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 reciba Juego 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 Juego